Bienvenido un día más a mi canal, yo soy Lourdes, este es mi canal punto de cruz, os invito a que se quedéis, os voy a hacer un pequeño tutorial de una colaboración que me llegó hace una semana, de unos imanes, bueno, unos imanes, bueno ya sabéis que tenéis un cupón de un 3% de descuento, os pondré por aquí el código, saldrá por aquí la imagen, es de IBDA y vamos a hacer los imanes, he hecho un poquito para que veáis un poquito, bueno yo aquí me estoy viviendo con muchas chuletas, mira tenemos pegamento, esto es silicona líquida, fría, yo lo hago siempre con esto, ahora, antes lo hacía con la caliente, pero ahora lo estoy haciendo con la fría, aquí tenemos imanes, eran dos paquetes de 10, en total eran 20, pero aquí ya tengo unos cuantos, los vamos a utilizar estos, y aquí tenemos los cabufones de resina, esto es de una niña, yo dije que era un gato, pero creo que era un diente o, pero para mí es un gato, lo que es, porque es que si lo ponemos así, pero no es un gatito, mira que chula, vamos a poner imanes a esto, para los proyectos, y ahora veremos también cómo quedan, y estas también son de una fresa y unos ratones, tres, que también son de resina, de preciosos, es muy bonito, y vamos a ir a ello, aquí, bueno estaréis viendo todo, pues lo que vamos a utilizar es todo esto, vamos a utilizar dos, esto lo dejaré en la cajita de descripción, tanto a los links de los cabujones, y de los imanes, tanto también el código de descuento que tenéis también, lo dejaré ahí, y también dejaré en la página web, y vamos a sacar también los imanes, así, mal organizado, aquí tengo puesto un folio, para que no se, para manchar, tal, vamos a ver, uy, están fuertes, cuestan, mira a ver, ahora que lo tenía, son pequeñitos, son pequeñitos, son mini imanes, son chiquitines, bueno, yo lo voy a hacer como más o menos, cada una, yo los pongo todos así, lo único que voy a tener que separar, porque estos son más fuertes que los otros, y esperemos que salga bien, yo solo le pongo una gota, lo único que esto ahora, hay que dejarlo que se seque, así que ahora cuando termine, esperamos unas horitas, y vengo enseguida, y os enseño como se han quedado, y algunos que le he echado un pelín de más, que son, es este, no sé lo que me va a dar, sabía yo que me iba a pasar esto, mira que he hecho la prueba, no estoy acostumbrada a esto, los otros que son más fáciles de, este lo voy a quitar, me quedo muy callada eh, es que estoy aquí concentrada, si no, la guío, bueno, así, vale, pues nada, pues, ya los tengo pegados, los cuatro, ya pues vamos a dejarlo que se seque, y ahora vuelvo, y os enseño ya secos, chao, bueno, ya estoy aquí, ya ha pasado un par de horas, o así, y ya los tenemos secos, como estáis viendo, estaba limpiando un poco, el restante, que no tenga nada de, pues, han quedado así, y ahí la vuelta, ahí tienen los imanes, aquí ya tiene, veis, ya, está muy bien, ahora vamos a hacer la prueba, con un proyecto, que tengo yo aquí, que me he traído, mientras se secaba, y eso, me he traído un proyecto, este, estoy viendo ya, el pequeño avance, bueno, pequeño, bastante avance, de uno, que no hay visto todavía, en el canal, empezado, todavía, tiene ello, y, os saldrá, no sé si grabaré hoy, los avances, de dos semanas, pero os saldrá este también, pues, vamos a probar primero, el de la fresa, y el ratón, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en esta parte de aquí, mira, queda muy bonito, y, pilla muy bien, aquí tenemos, una hoja, vamos a mirar a ver si, se coge bien, vamos a ver, vamos a ver, pues sí, mirad, está ahí enganchada, muy chulo, ahora vamos a probar la niña, la tenemos aquí, y la vamos a poner debajo del ratón, vamos a ver, y vamos a hacer la misma prueba, y está bien, mirad, ahí está, y no se caen, y están enganchadas, ya estáis viendo mi reggae y todo, mirad, ahí tenéis los imanes, está muy bien, me gustan, quedan bonitos, un alegre, y nada, pues ya tenemos imanes, para los nuevos proyectos, voy a poner estos dos, que es lo que he hecho con vosotras, ya lo veréis, en los proyectos, que vais enseñando, de los avances, y aquí tenemos los cuatro, claro, que los he separado mucho, ahí tenemos los cuatro, espero que os haya gustado, ya sabéis que os dejaré todo, en la cajita de descripción, y el código, que habrá, está saliendo por, por todo el vídeo, durante todo el vídeo, también saldrá, el código, de un 3% de descuento, y nada, ya nos vemos, en el próximo vídeo, chao, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, y no, muy bien, bien,